Estoy dejando todo deforestado, bueno pues... ¡NOOOO! Hola chicos sean todos bienvenidos, estamos en un nuevo video para el canal chicos, estamos en The Forest Vamos a continuar con esta serie chicos Bien, han pasado cositas desde que grabé la última vez The Forest, que fue la semana pasada Han pasado bastantes cosas, les cuento Primero, me mataron, o sea, bueno no me mataron, me quedé como inconsciente, ¿vale? En el momento que estaba trabajando en la nueva parte donde voy a vivir ¿Qué pasó? Que se me juntaron muchos aldeanos, muchos caníbales, ¿vale? Y me mataron, ¿vale? O sea, como vuelvo a repetir, no me mataron, sino que se dejaron inconsciente ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado? A raíz de eso me llevaron a una cueva y en esa cueva me hicieron... no, no, no No me hicieron nada En esa cueva me encontré un mapa, el cual lo tengo aquí Que no sé cómo carajo se usa, ¿vale? Yo creo que es donde yo voy descubriendo partes del mapa Se van desbloqueando cosas porque yo he estado por ahí por donde está la... El ancla, ¿vale? Por esa parte he estado guardando yo las partidas y... Escucho bulla Escucho ruido Ah, uno de esos, ¿vale? Creo que por eso he estado... se me ha estado marcando Yo me imagino que funciona así el mapa, ¿vale? Y he estado haciendo cosas, ¿vale? Que no he avanzado en cuanto a la construcción He estado haciéndolo... como los trazos, se podría decir, ¿vale? Ahora van a ver, voy a llevar un poquito de... ¿Qué pasó? Pero, ¿qué pasa? Que no puedo... Vale Vamos a tratar de llevar tronquito porque he estado recolectando materiales Bastante materiales Más o menos se me olvidó algo Se me acaba de iniciar esto, el cronómetro, ¿vale? Se me acaba de olvidar eso Podemos tratar de llevar lo más que es madera posible Pero... Creo que la mejor solución ya se está haciendo de noche ¿Vale? Este carrito me lo hice, ¿vale? Es súper fácil de hacer Vale, ahí... Por acá hay dos más, ¿vale? Mucho conejo, ¿qué pasa que hay tanto conejo? ¿Por qué no lo puedo dejar? Madre mía, Willy Vale, dos Y... Vamos a matar... Bueno, a ver y si... Crafteo... A ver, ¿cómo se crafteaba la bomba? ¿Era uno de estos? ¿Era un reloj? ¿Moneda? ¿Paño? ¿No? Podría ser... ¿Uno de estos? ¿Tampoco? ¿Cómo se crafteaba? ¿Cómo se crafteaba? Se me olvidó ¿Cómo se crafteaba? Madre mía ¿Uno...? ¿Uno de esos? Vale... Vale... Se puede mejorar, pero claro, no sé cómo se mejora Mira, ya andan caníbales, vale, vale, vale Vale... ¿Qué? No... Es que quiero sacar harto... Vale, mira, ya anda otro Vale, lo voy a poner aquí nomás Vale, aquí nomás Creo que... Madre mía... ¡Vale! 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 Me tengo que llevar maderita Voy a... Voy a llamarme a... ...de esto... Rápido... ¡Ay! 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 ¿Dónde? ¡Madre mía! ¡Pero qué salto! ¡Qué salto, querida! ¿Dónde está? Allá está, allá está Ven, ven, ven para acá Vale ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees, maldito? ¿Se habrá muerto? ¡Se habrá muerto, maldito! ¿Qué es eso? Vale Estoy cubierto de sangre, madre mía Me puedo meter al agua, pero voy a llevar Primero Esto, ya no veo nada La verdad Podré llevar el encendedor Y esto, no, no puedo llevar Las dos cosas al mismo tiempo, vale Me voy a llevar esto rápidamente, porque quiero hacer una parte Tipo Porto, estoy haciendo un muro, claro Que no lo he avanzado, terminé el muro de piedra Vale, que ahora lo vamos a ver Vamos a ver si podemos correr, porque creo que voy muy Despacio El muro de piedra Terminé la escalera, que la escalera vamos a tener que modificarla He estado pensando en otras cosas Aquí quiero hacer un portón, una puerta grande Pero la quiero hacer doble Una puerta, después entrar Y poner otra puerta más Vale Creo que así Creo que había una parte de crafteo En cuanto a Momento, momento Para alumbrar, para tener más luz One moment, please Please, 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 please Esto es para Ah, no, esto es ropa Dice No sabría que ser Esto Es cool Vale Voy a poner uno de estos Aquí Así tengo lucecita Vale Aquí podría ser Sí, está bien Aquí Vale Creo que tengo para terminarlo Lo termino Vale Estoy ocupando mucho palo Vale Y creo que Quedo prendido Vale, me alumbro un poquito Bien No está mal No está mal Esto lo tengo que A ver No me alcanzo a terminar esto No alcanzo Madre mía Me faltaron seis Vale, esto lo voy a dejar acá Y por mientras así Le muestro Lo que he estado haciendo Vale Bien Pero Espera, espera, espera No es que ocupe los palos No, no puedo No puedo Bien Acá Fíjense que ya terminé Al Espérense Tengo algo aquí Que va a espantar a estos bichos Creo que los va a espantar Esto lo crafté ahí Vale Se supone que eso Lo espanta No estoy 100% seguro Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que sucede Bien El murito de piedra Yo dije que lo iba a hacer doble Pero Pero No lo vamos a hacer nada doble Lo hice así Porque creo que va a quedar Bastante bonito Vale Fíjense Esto lo hice así Tengo que hacer una parte De un portón aquí Y esa parte de portón Creo que se hace Si no Esto no Si no me equivoco Tengo que buscar la La parte de No Esto no Esta parte Va a ir a ver A ver Portóncito Dónde está Esto 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 que dice defensa Me parece que se construye Por ejemplo Si yo hago uno Creo que es ahí Vale Hasta Algo estoy diciendo mal Lo puedo hacer Ahí No Aquí Acá Vale Pero lo quiero hacer ahí Para que sea Lo podría hacer doble Vale Pero Tendría que ser como A ver Probemos A ver Si yo aquí La R Esto será Para que Habrá para un lado Vale Vale Lo que vamos a hacer Es sacarlo Voy a hacerlo Mejor De una hoja Defensa Mira aquí Lo vamos a hacer Mejor Que veo Más Más Mejores Ahí Estamos bien Ahí No es cierto Si está Perfecto Vale Y Lo vamos a hacer Es que no quiero que tope ahí Me complica Pero tendría que ser Es que si lo hago ahí Me va a quedar ese espacio abierto Viste No me deja Aunque si yo lo aprieto No Que feo Que asqueroso Queda Asquerosísimo Ah Pero se salió una parte Vale Ah ¿Cómo lo Lo cambio ahora? No Tiene que ser mínimo Cuatro parece Para hacer el Vale A ver Momento Todo de nuevo Madre mía El portón maldito Ah Pero si lo hago Desde aquí Vale Si lo hago Desde aquí Hasta ahí Y le aprieto La R Vale Y ahora Hago El otro Desde Aquí Hasta 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 aquí Podría ser Hasta ahí Vale Creo Repetamos la R No Se abren los dos Para ambos lados No se puede cambiar Para otro lado Vale No se puede No se puede Madre mía No puedo No puedo No puedo Chicos No puedo No sé por qué No me deja Yo quiero ser Maldito Portón Lo voy a hacer ahí Ah Ya me cansé Lo voy a hacer de una pura hoja Y listo Si es que Si es que es portón Capaz que ni ahora La cosa está Vale Entonces yo lo hago ahí Le pongo la R Y acá Se le puede poner Otra Amigo Vale Y podemos terminar Los tiros ¿No es cierto? Vale Vamos terminando Los tiros A lo mejor Este Bueno Esto pide Me asusté Esto pide más material Pero Hay que terminarlo Vale Hay que hacerlo Fuera de cámara Viste que estuve Juntando todos estos Estos materiales Así que Igual no me complica tanto Terminé el muro Vale Tampoco no Vale Por aquí Me queda uno por acá Puedo ir a dormir A las carpitas De ahí Vale Creo que me quedan Y ¿Cuánto me quedan? Uno creo que me queda Vale Uno por fuera Y Terminamos Madre mía Willy La E Madre mía Mira ¿Viste? Todo perfecto Vale Tenemos portón Tenemos portoncito Y lo bueno es que no se queda bogeado Mira Bueno se bogea aquí obviamente Pero Lo importante es que Abre Y Cierra Lo importante ahora sería Bueno Juntar materiales Para juntar Todo esto para acá Porque lo tengo hasta acá Miren Voy a saltar hacia afuera Mira No han venido Lo Lo este Con eso funciona Vale Mira ¿Viste? Para acá Para acá Para acá Lo tengo hasta acá Para que no puedan pasar También me encontré Con un mutante Uno que tiene como No sé Seis piernas Cuatro No Seis Ocho brazos cortos No sé cuánto Por acá Por acá ¿Viste? Ahora ¿Qué es lo que podemos hacer también? Voy a aprovechar de Esto mismo Lo vamos a Poner por acá A ver A ver A ver No pa' ¿Dónde va? Papi Ahí Vale Y nos vamos a ir Caminando por acá Nos vamos a ir por acá Tenemos que acomodar Tenemos que ver Que esto quede Así como No sé Vale Pero es que Se me corta mucho Así que Lo puedo hacer A lo mejor Hasta ahí Porque si lo hago Hasta acá Igual No No creo que pasen Aquí baja un poco Pero bueno No importa Aunque 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 Momento Aquí puedo hacerlo Sacar por parte Mira ¿Viste? A lo mejor esta parte También la puedo sacar Un poco Vale Y lo vuelvo a poner Mira El muro este Va a ser pero eterno Bueno No es tanto Y Le pongo ahí Vale Me quedó Casi justo Pero no se va a notar No se va a notar Vale Y Creo que Madre mía ¿Por qué no me deja Ponerlo más Se separa A ver Vamos a juntarnos Un poquito Ahí Y Vamos a poner Otro trozo más Aquí Podría ser Ahí Y Mira Ya ando un tipo Allá abajo No lo voy a hacer así No Porque aquí ya no No me deja más Aunque Ahí si me deja Si lo pongo ahí Y Si le Es que lo voy a hacer Por parte Todo Vale Mira Perfecto No Lo hago ahí nomás Vale E Listo Quedó pero Excelente Excelente Vale No tengo madera Para esto Vale ¿Qué podemos hacer? Podríamos Ir Es que necesito Vale Voy a dormir Pero primero Voy a mirar Por acá abajo A ver si hay Si hay algún bicho Vale Pusieron una cosa ahí Vale Pusieron una ahí Es que no me quiero topar Con esto Tipo Yo creo que voy a dormir Para que se haga de día Porque de noche No se ve mucho Mira ¿Viste? Ahí está Vale Vale ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer No Madre mía Willy Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y La vamos La vamos a Mira, mira, mira Mira, justo Vale Creo que Este tipo pasó por acá abajo Lo quiero rapillar Porque esto Lo que corren más rápido Se me arrancan Y me pueden matar ¿Dónde se fue? Vale Está allá Está allá Vale Necesito comer Comer, comer, comer Esto Tengo harto de esto Vale Una soda Me encontré Que me mataron Salir en una aldea Vale Voy a apagar esto Y Vamos a matar Al tipo este Hola ¿Qué tal? Vale Eso Quémate 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 ¿Todavía vive? No Muchos Muchos No 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 Yo creo que Lo mejor Es correr Corre 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 Puta madre No Corre Corre Eso Devuélvete Necesito llegar al campamento Al campamento Guía Así Duermo Vale Vale Duérmimo Perfecto Papá Casi 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 Morimos Vale Voy a ver Si está el tipo Botado aquí Para decirle Puedo sacar Algunas cosas Que necesito Creo yo Y estoy hasta Sin armadura Vale Eso es lo que Me Está vivo Está muerto Está muerto Vale Necesito cortar la cabeza Cabecilla ¿Dónde vas Papi? Vale El culo negro Este No Ah si Vale Brazos Es que así Hago Bueno La cabecita La quiero más que nada Para Ah Estoy lleno de Vale Vale Estoy lleno de cosas Esto ¿Qué es? Y todo lo que hicieron Y todo esto No Una piedra No No quiero una piedra Y todo esto ¿Para qué lo hicieron? Para asustarme Mira ¿Qué es esto? Calaveras ¿Qué pasa si le hago Uh Papá Vale Vale Justo necesito stick Necesito palitos Palitos Y acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh Cabezas Vale Humanas Vale Paños Paños Vale Necesito paños Ah Calaveras Creo que ya no puedo tomar más Vale Eh Mira Vinieron a hacer estas cosas Aquí oye Mira Me dejaron hasta ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Y acá? Vale No importa chicos Vamos 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 que se puede Vamos que se puede Bien A ver ¿Qué me dejaron? Algo interesante Vamos a mirar un poquito Me voy a ponerme Esto Vale Me puse solamente ese Vale También me puedo poner eso Eh Me quiero lavar Me quiero lavar Me quiero lavar Momento Momento Estoy todo asquerosamente Lleno de sangre Vale Estamos Mano limpia Perfecto Necesito comerme más De esto me quedan 14 Esta es una Planta ¿Vale? Que tenía harta Sale Mucha Mucha Donde ahora tengo la casita Tengo Pero Tengo que hacer una casita Tengo que hacer una casita A ver A ver A ver Por aquí tenemos el portón Por lo menos este portón Así como ¿Qué pasa si yo voy corriendo Y lo aprieto? Se cierra Vale ¿Viste? Más fácil Esto se puede apagar No puedo Estará prendido Para siempre ¿Qué pasa? Vale Mira Aquí tenemos Vale Tenemos aloe vera Que también Mira Aquí hay más aloe vera La aloe vera Sirve Sirve mucho Vale Y si empiezo Por ejemplo Voy a empezar Aquí a mostrarlo Un poquito ¿Vale? Tampoco voy a Hacer mucho Porque quiero Enseñarles Otra cosa Que está por acá Que es donde va a ser La plataforma Donde voy a hacer Una parte Una pequeña casa ¿Vale? A lo mejor La hago mucho Mucho más grande Que yo creo Que lo va a ser Lo más probable Esta va a ser Mira Viste Una plataforma Que la estoy haciendo Mira Viste Son De estos A ver Donde tengo Los Estos 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 Los custom Fundetang In English Very good Hay varias cosas Que se pueden usar A todo esto Esta también Lo usan Para hacer murallas Pero yo prefiero Hacer esto ¿Vale? Esto no se Custom flower Tiene que ser Piso No se Me imagino yo Esto tengo que hacerlo Cuando Esto lo voy a hacer En la escalera Cuando esté terminado Esto mira Se va a ver Muy chulo Muy guapo Y lo vamos a montar Eh Y lo puedo poner En alt Madre mía Que lo puedo poner En altura Oh No lo sabía Lo podemos usar Como Como vigía Vale 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 Lo podemos montar En una parte De la isla Que puede ser aquí Vale Va a pedir Muchos materiales Pero bueno No importa Hay que hacerlo Con la R Giramos un poquito ¿Vale? Para que quede Como más Mira Madre mía Willy Va a quedar Muy Mira esa torre Vale Y podemos hacer Una torre ahí Podemos sacar Este ¿Vale? Hacer una torre acá Y hacer una torre Allá al fin Oh Por Dios Oh Por Dios Vale Como 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 pongo esto Madre mía Eso lo vamos a ir poniendo Esto va por parte ¿Vale? Mucho 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 tronco Mucho 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 Vale Voy a ver Si puedo terminar Esto No No me deja Vale Por aquí Y Ya Terminando Por ejemplo El muro Este Me voy a sentir Ya un poquito Obviamente Más seguro Porque con La cantidad De bichos Que hay Mira Que un panaporte A ver Aquí se ve Con la cantidad De bichos Que hay Chicos Es realmente Terrifico Vale No se si esta puerta Será rompible Que he visto Algunos videos Que no la hacen Mucho Pero bueno Que vamos a hacer Vamos a ir a buscar Un poquito Más de materiales Pero vamos a ver Si podemos destruir Todo con una bomba Mucho Mucho Va a ser mucho Más rápido Vale No voy a tener que estar Picando ahí Talando madera Vale Y sería ya como Lo último Que estaríamos haciendo Para el video Que sería esto Ya que la idea Era terminar El pol El portón El portón El portón Chicos Vale Espero no encontrarme Con ningún bicho Espero no encontrarme Con ningún bicho Madre mía Que está haciendo La tribu ahí Pero si hay una tribu Vale Me voy por acá Pero que hacen Aquí hasta ahora Si se deberían salir De noche Vale Para acá nada Para acá nada Creo que para acá nada Madre mía Que me suena el teléfono Vale Lo voy a dejar Por aquí Voy a venirme acá Aquí no se ve Gente Vale Podríamos intentar Botar Estos árboles Pero lo malo Que tengo Eso ahí Voy a intentar Vale Voy a intentar Botar ese Entonces Esto sería Por acá Monedas Reloj Y ¿Qué madera? ¿Era Esto? No Esto no Esto Vale Perfecto Pongámonos aquí Vamos Aquí 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 Vale Corremos Madre mía Madre mía Yo quería botar Unos tres o cuatro No tanto Vale Mira Viste Tenemos Rápidamente Tenemos Mucho Mucha madera Mucha madera Mucha madera Vale Más cerca Que buena Buena manera De De talar Árboles Con chica Madre ¿Qué pasó? Me asustó Este desgraciado Vale Andate Andate ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira Son dos Son dos Vale Son dos Tipas Son dos Vale Vale Necesito Ay idiota Vale Te pego en la Chao Te moriste La otra La otra Se arrancó Está viva Vale ¿Dónde está? Mira Puta madre Otro más Necesito Voy a correr Corramos Corre Corre No 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 Vale Espera Vale Vale Muerte Muerte Es que Un capítulo Sin Sin ¿Murió? 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 Por si acaso Vale Un capítulo Sin enfrentarte A un A un caníbal Es como No capítulo Ah Vale Vamos a intentar Hacer esto Rápidamente Para que nos vamos De este lugar Porque ya me estoy poniendo Nervioso Vale Por aquí Ya no puedo poner más Vale Esto lo tropeamos Me faltaron algunos palitos Vale Vale Necesito Eh No sé si habrán caído palitos acá Vale Esto por aquí Vale Los stick Necesito Mira Es que necesito Más materiales Wey No mames Y salió algo De aquí ¿O no? Vale Si Salió algo Vale Vale Estamos listos Nada más Nada más Nada más Vámonos Vámonos Hay hop Hay hop Hay hop Hay hop Estoy dejando todo deforestado Bueno No No Madre mía ¿Qué te vas a...? No 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 No, no Me va a matar Me va a matar Vale Corre 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 Vale Tranquilidad 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 Calma Calma No hay nadie más Cerca No Vale Solamente este bicho Lo vamos a tratar de Vale Vale No 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 Maldita sea Maldita sea Me lleva el maldito No Pero si había uno Porque Que me llevan dos Se alarga el capítulo Madre mía Huele Ojalá que no me dejen tan lejos Ojalá que no me dejen tan lejos No alcancé a guardar el capítulo No quiero morir Vale Usa el eye La luz Vale Sí Se parece a la cueva Que está atrapado Vale Necesito moverme Por favor Muévete Muévete Vale Muévete 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 Vale El hacha El hacha está allá abajo La sacamos Pegamos Cortamos Vale Estoy viendo Luz Creo que Ni siquiera Vale Lo que voy a hacer Es ponerle Aquí Vale Esto Vamos a prenderlo Vale Y estoy en la misma cueva Que me trajeron la primera vez Vale Esta es la Esta es la La cueva que me trajeron O sea perdón La cueva que me trajeron la primera Y que vamos a hacer Vamos a irnos al tiro De aquí Vale Porque Si no el capítulo El capítulo se me está Alargando bastante De 20 minutos Ya llevamos 25 No debería ir a buscar Leña Maldita sea Maldita sea Vale Apeguemos esto Y Estamos cerca No estamos tan lejos Vale Necesito comer Necesito comer algo A un Esto Vamos a comer Vamos a comer Esto Vale Estamos Bien Si encontramos Algún Bicho Algún lagarto Necesito armadura Vale Por lo menos No morimos Lo principal Voy a aprovechar De sacar Un stick Aquí Unos palitos ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Y este? Vale Si puedo ¿Ven? Madre mía Madre mía Vale Yo creo que ya lo voy a ir dejando por aquí Voy a ir camino a casa Ya estamos a salvo No pasó nada Yo me sé que iba a morir No les miento Que pensé que iba a morir Así que Sería eso chicos Porfa Espero que el capítulo les haya gustado Por aquí fue terrible Espero que el capítulo les haya gustado Recuerden comentar Compartir Y dejar like Nos vemos en un próximo video chicos Hasta otra Págalos Ahí se reo Estamos a la pasajer Cuidado Gracias.